Finalizó un año que ha dejado importantes resultados para abrir espacios de nuevas oportunidades a cientos de hombres, mujeres, empresarios, emprendedores, jóvenes, adultos mayores, niños y niñas, a quienes les damos las gracias y con quienes hemos compartido un 2013 en espacios de aprendizaje, de fortalecimiento empresarial, de logros alcanzados, de miedos y mitos dejados atrás. Sonrisas y propósitos con nuestro noveno aniversario, experiencias intensivas de 54 horas de creatividad y trabajo, 8 días celebrando el emprendimiento, un tour que recorre la ciudad en búsqueda de nuevos emprendedores, de abrir espacios para la apropiación digital, de visitas que han dejado su experiencia y razones para ser innovadores e iniciar a cambiar la historia, con importantes encuentros para afianzar procesos y relaciones. Por todo esto, Parquesop Pasto continúa en la apuesta para trabajar por el emprendimiento y el desarrollo digital de Nariño, para acompañar los procesos y los sueños de las personas que viven de una forma diferente y quienes cambiarán la marcha de reloj hacia un futuro más prometedor. Esperamos que todos nos ayuden a dar la bienvenida al año 2014, un año donde afrontaremos nuevos retos en el fortalecimiento de la industria TIC y de contenidos digitales, aportar a la consolidación de la estrategia de gobierno en línea a nivel de Nariño y Pasto, la creación de la unidad de comercialización y transferencia tecnológica con el apoyo de la Universidad de Alicante de España, y por supuesto, el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento con la puesta en marcha del Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto, Carlos César Puyanes, donde funcionará Vive Lab Nariño. El tiempo sigue su marcha. Nariño y Pasto le apuestan al desarrollo y fortalecimiento del capital humano, a la industria del conocimiento y al emprendimiento.